Bueno, te agradezco, sí, un nuevo periodo y bueno, más allá que me toca presidir la Comisión de Seguridad y en verdad veo con beneplácito que escuchando al Intendente Petreca dentro de sus ejes o dentro de la agenda para el próximo junín no figuró la seguridad, por ende entiendo que hemos hecho un trabajo más que importante, yo en algún momento lo califiqué como revolucionario en nuestra ciudad para que tanto no haya sido ni eje de campaña ni en las primarias ni después en las elecciones generales y hoy tampoco sea un eje para el futuro gobierno. Obviamente que me va a encontrar más allá de lo propio, de lo que uno conoce y se ha preparado, trabajando en el diálogo, en el consenso, creo que eso sí, hay que continuarlo, eso que alguna vez, no hace mucho, planteó Mario Meoni, una ciudad del diálogo, solamente dos ciudades, Bahía Blanca y Junín, no solo la declamaron sino que la plantearon. Creo que comparto obviamente en pleno lo que ha dicho el Intendente en cuanto a no solo la sintonía de los gobiernos nacional, provincial y local, sino también el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso. Más allá de las diferencias propias que podemos tener como fuerzas políticas, creo que lo más difícil en política es construir los consensos. Es muy fácil, de hecho me ha tocado en algún momento, en el periodo 2005-2009, ser concejal de la oposición, lo más fácil siempre es la crítica, lo más difícil es la construcción. Y ahí es donde me va a encontrar a mí y a nuestro bloque. Vos venís de la dirección de la asistencia a la víctima del área de seguridad, lo dijiste, una de las áreas que tal vez más sumó en el último tiempo, uno de los perfiles destacados de Junín. ¿Cómo fue la transición en este aspecto? Vimos que la transición en general fue bastante ordenada, pero en seguridad ya se juntaron con las nuevas autoridades, ¿tienen algún lineamiento de lo que va a seguir? Sí, creo que fuimos de los primeros en juntarnos con la gente de seguridad. Inmediatamente después del primer encuentro entre Mario Meón y Pablo Petreca, al día siguiente se comunicó Víctor Canosa conmigo, y ahí nomás comenzamos toda la transición con Víctor Napi, con toda la gente. Recorrimos las distintas dependencias policiales, la academia de policía local. Me reuní en más de una oportunidad con la psicóloga Laura Bruno, que va a ser quien se va a ocupar de asistencia a la víctima. En fin, creo que en ese aspecto estamos más que satisfechos por la transición que hemos podido hacer. Y en general, si uno ve lo que está pasando en estas horas a nivel nación, como dijo el doctor Patricio Fay en su mensaje cuando fue designado presidente del Consejo Liberante, creo que obviamente hemos marcado la diferencia, es como tiene que ser. Es un deber cívico esto de traspasar. Si bien era algo desconocido para todos nosotros, en Junín se dio en forma muy natural. En la medida que iban surgiendo las designaciones, cada área nuestra se iba incorporando a este proceso. Nosotros lo hicimos en su totalidad. No nos quedó nada, fueron más de una reunión, fueron muchas reuniones de mucho tiempo, y seguramente seguirán siendo. Recién en el saludo Víctor Canosa me decía, te vamos a estar llamando, y obviamente que así tiene que ser, y creo que en ese aspecto estamos todos para sumar.